Las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Banco Popular mantiene primacía en la lista de los mil mejores bancos del mundo. Es el titular del periódico digital de este canal. Más de 150 familias en Rincón de Piedras, Zahoma, tienen acceso al agua. Coramoca inicia rehabilitación planta tratamiento en Cayetano, Germosén. Federico Reynoso resalta el logro gestión de Marieta Díaz en Regional 8 del Miner. Educación entra en fase de evaluación de proyectos de formación integral, humana y religiosa presentados por estudiantes. Ministerio de Salud Pública y Pucamayma firman acuerdo interinstitucional. Vamos a la información. Otro diario que se origina en Santiago. Gobierno aprueba año escolar presencial 21-22. Se iniciaría en el mes de septiembre. Episcopado condena asesinato presidente de Haití. Fallece administrador de la información. Fron, administrador de la nueva editora de la información. Nuestro más sentido pésame a la familia. Emanuel Zufrón, conocido piloto. Y los demás hermanos, José Lías, Luis Fernando, Alberto José y Karina. Nuestro más sincero deseo de que puedan superar esta pérdida. Que con la fortaleza que nos da el Todopoderoso podamos continuar. Estamos preparados para la pérdida de un ser humano. No importa la edad. Si es joven, adulto, envejeciente. Se sienten las muertes. Piden 18 meses prisión contra Jan Alain. Notifican 885 contagios de COVID-19 mientras sigue la mejoría en hospitales. Este es el reporte de ayer. PLD elevará recurso a casación contra fallo del Tribunal Superior Administrativo. Casación en el Tribunal, el Tribunal, ¿a dónde que va entonces? A la Suprema. Sí. A la Suprema Corte de Justicia. Vamos al listín diario con las noticias. República Dominicana cruza los dedos ante crisis de Haití. Todavía Salud Pública no sabe si variante Delta está en el país. Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra Jan Alain y demás implicados en la operación Medusa. Conferencia del Episcopado repudia asesinato de Jovenel Moïse. Cuatro de los colombianos acusados de matar a Jovenel Moïse habían pasado por República Dominicana antes de llegar a Haití, según juez. Los transportistas extienden el horario de servicio al público. Próximo año escolar será presencial y se inicia en septiembre. Ya hay un juez para apertura juicio de caso contra faña. Caso Medusa, un juicio secreto con puertas cerradas a la prensa. Collado afirma y firma acuerdo de veeduría con rectores. Refuerzan custodia de la residencia del presidente. Cierran pasos ilegales en la autopista Duarte. Fue simbólico, sin la presencia del cadáver, el velatorio de Willy Rodríguez en La Blandino. Leónel Fernández dice su madre fue operada con éxito. Consejo Nacional de la Magistratura comienza las evaluaciones de 79 candidatos al Tribunal Superior Electoral. P.L.D. interpondrá recurso ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar decisión del Tribunal Superior Administrativo. Fuerza Aérea evacua personal de la Embajada Dominicana. Senado aprueba préstamo de 70 millones de dólares para mejoras en educación. Han muerto 15 curas, monjas y laicos por el virus. República Dominicana en desacuerdo por reunión privada del Consejo de Seguridad ONU sobre Haití. Todo lo relativo en Haití debe haber una presencia dominicana ahí. Porque hemos sido los más colaboradores y los más sufridos de las situaciones que acontecen allí. Diario Libre, imputados Operación Medusa no sabrán hoy cuál es su suerte en el proceso. La audiencia para la imposición de medidas de coerción continuará mañana sábado a las 10 de la mañana. En otra de las noticias de Diario Libre para hoy. Economía Dominicana crecerá un 7.1% en el 2021. Vamos a ver por qué la mayoría de las informaciones de titulares tienen que ver con Haití. Reitera el periódico la noticia que destaca que cuatro de los involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse pasaron por República Dominicana. Llaman al presidente Abinadera a no bajar la guardia con el coronavirus. Canasta familiar subió a 38.419 pesos el mes pasado. Imputados Operación Medusa no sabrán hoy cuál es su suerte en el proceso. Es mañana. Mañana es que continúa. Entonces, 40 fiscales junto a 30 investigadores más al frente de lucha contra corrupción. La basura sigue arropando zonas de Santo Domingo Este. Junta Central Electoral acata sentencia del Tribunal Superior Administrativo, incluye a la fuerza del pueblo y al PRD como partidos mayoritarios. Y no debían esperar, entonces, la decisión del más alto tribunal. Lo que uno entiende, ¿verdad? Porque si el PLD va a continuar con este tema, es esperar, o al menos cuando haya una sentencia diferente de la Suprema, entonces cambiaría la Junta Central Electoral. Bueno, ponerle una adenda ahí que devuelvan lo que le dieron, si no le correspondía. El nuevo diario, y con este terminamos, 476 días ya de cuarentena tenemos en República Dominicana. Las noticias más importantes para hoy viernes, República Dominicana expresa en la ONU su temor de verse afectada por situación Haití. Evacúan, evacúan personal diplomático de la Embajada Dominicana en Haití. Es la forma correcta. Evacúan. Junta Central Electoral acata sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que reconoce como partidos mayoritarios al PRD y Fuerza del Pueblo. Otra de las noticias local, entonces la CEPAL estima República Dominicana crecerá 71% este año, crecimiento sería superior al de la región. A Binader se le dará contenido a la tanda extendida y casi 300 escuelas más entrarán en esa modalidad. Ayer estuvo en el Ministerio de Educación de República Dominicana, junto al ministro Roberto Fulcar. Así andamos en las locales y nacionales, internacionales y deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos el recorrido de las noticias internacionales en Estados Unidos. Y es que el presidente Biden dice que hay que acelerar la salida de Afganistán a pesar del riesgo y para evitar una guerra civil en este país. La policía de Haití arresta 15 colombianos y dos estadounidenses por el magnicidio de Moïse. Haití se asume en una gran pugna de políticos por ocupar el vacío del poder que ha dejado el asesinato de Moïse. La misión electoral de la Unión Europea llega a Venezuela con caras a las elecciones del próximo noviembre. Putin se salta la línea roja que le ha marcado el presidente de Estados Unidos. Macron se reúne con cinco presidentes del Sahel para decidir la nueva presencia militar en Francia. Los talibanes ganan terreno sin hallar ninguna resistencia. Padrino López se atornilla en la cúpula militar chavista. Y para finalizar, Boris Johnson anuncia que la mayoría de las tropas británicas ya han abandonado a Afganistán. Nos vamos a las deportivas. República Dominicana con roster ya definido para los Juegos Olímpicos. Montaz lanza en grande y logra su octavo triunfo. Paulino juega en México y narra malos momentos. Germán pasa de odontólogo al box. Joven se gradúa en Estados Unidos, administración deportiva. El abejón le prometió título mundial a su mamá y lo ganó. Pablo Peguero sopesaba ya su retiro. Messi ante el reto de otorgar Centro Argentina. Estas son las más importantes informaciones en el plano deportivo internacional, nacional, regional y local. Nosotros vamos a la publicidad y ya volvemos para analizar, comentar y ampliar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. ¡Gracias!